¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Para que la tenga puesta en Brújula de Mercados. Nos empezamos a reír otro día hablando del tema. Y le dije, si me mandas una gorra, una camiseta o un polo de área de inversión, me lo pongo durante Brújula de Mercados. Y me dijo, si te lo vas a poner, te lo mando. Le dije, mándamelo y me lo pongo. O sea que a lo mejor la semana que viene o la siguiente estoy aquí con, yo qué sé, taza, gorra, todo, área de inversión, área de inversión. Sería la hostia. No me paga por ello, lo hago porque me da la gana, ¿vale? Bien, vamos a poner el vídeo. No me preguntéis por fechas, no me preguntéis por nada porque no tengo ni idea todavía. Solamente le dije que vale, que me apuntaba. Ahí tenéis Live Trading. Vale, del 21 al 24 de junio, Live Trading Week. Vale, acceso gratuito. Entonces, ahí está. Yo todavía no he preparado ningún programa de lo que meteré, pero podríamos hablar de cosas, ¿vale? Y ahí tenéis a Pablo Gil con más temas. Bien, bueno, pues, venga, gráficos. Que me he quedado con eso. Biden y China. Bien, ahí va el tema. ¿Qué pasa con el yuan? Fijaos, hemos hablado del yuan, hemos hablado además precisamente en el reporte de hoy de el peso y la estrategia de utilizar el yuan como herramienta, no solamente financiera, no solamente comercial, sino política. Y cómo realmente se puede utilizar un sistema de yuan digital, que ya está puesto en marcha y testeado en varias ciudades de China. Podéis buscarlo. Hemos comentado en Brújula, Mercado más nueva ocasión, los proyectos que hay. Pero está puesto en marcha. Dicen que casi un 15% de las transacciones, que se cuentan en billones, decenas de billones en China, más de 35.000 billones el último año, se hacen digitalmente. Y que por eso el yuan digital es simplemente viable. Y que si además la normativa de China impone que las multinacionales que producen en China, y te recuerdo, todas, prácticamente todas, coge cualquier cosa y pondrá Made in China, ¿vale? No sé qué tengo por aquí. Made in China, Made in China. Esto es una caja de unos cascos. Made in China, ¿vale? Made in China, por ahí lo pone, ¿vale? Mucha comunidad europea, mucho control, tal, pero Made in China. Bien, entonces, todo está hecho en China. Si te imponen que todas las que producen en China tengan que utilizar yuanes digitales en sus cash flows, en sus pagos diarios, en sus transacciones, pues van a obligar a que se creen reservas de yuanes dentro de las multinacionales, lo cual es acojonante, ¿vale? Bien, claro, el yuan ha metido un latigazo increíble. Lo tenéis ahí, ha llegado a máximos que no habíamos visto en años, que se aproximan a los de marzo del año 2000, perdón, del año 2021 ahora, cuando iba a ser ya embestido presidente Biden, subió muchísimo el yuan contra el dólar. Es una noticia excelente, genial, todo bien, estupendo, pero claro, lo que vemos aquí es que de nuevo ahora vuelve a resurgir y no puede resurgir si no fuese porque se cae el dólar. Fíjate la caída aquí en el dólar. Fíjate, hace dos semanas teníamos este gráfico, dos, tres semanas, ahí lo tenéis, ¿vale? La caída. O sea, llegamos a estar subiendo bastante y de hecho fue un movimiento muy bueno en euro dólar. Yo estaba bajista y se le estaba sacando buena rentabilidad. Me mantuve, por supuesto, al pie del cañón, resistiendo como un puto bellaco, como Rambo, con el machete en la boca diciendo todavía no hemos visto nada, esto tiene que caer más. Euro dólar, me refiero, ¿vale? Tiene que caer más. Y se dieron la vuelta y estoy súper bajista en euro dólar. O sea, estoy bajista en euro dólar con margin call, ¿vale? En estos momentos. Entonces ya veremos cómo termina la película. En fin, mira, que el yuan saca pecho y el dólar se nos está cayendo, ¿vale? Se nos está cayendo tanto que desafía llegar incluso a los mínimos que teníamos de antes. Ahí está, ¿vale? Dices, no me jodas que se nos va a los mínimos que hemos visto desde el año 2017. Yo creo que no ha caído hasta ese nivel, ¿vale? Hasta los 90 en el índice. Y estamos en, pues eso, estamos en 89 y pico. O sea, échate a temblar, ¿vale? Venga, voy a ir a más cosas euro dólar. En este caso, fíjate euro dólar. Euro dólar teníamos esto y decíamos, vale, veis la tendencia bajista, veis que se encuentra con resistencias. Llegamos a publicar en los gráficos de MetaTrader cómo estaba con techos de media de 200, con techos de media de 34, 355, cruce bajista. En esas medias todo pintaba a una caída de meses, de meses, de ahora sí ya, por fin. Va a empezar a tirar hacia el 1,0950, hacia el 1,15, incluso hacia el 1,05 de a seis meses a un año. ¿Qué va? De repente se empieza a ir otra vez por las nubes, ¿vale? Y aquí lo tenemos. ¿Os acordáis de cuándo se ha producido este cambio de tendencia? Cuando el presidente de la Reserva Federal, Powell, dijo que no, que se descartaba tocar tipos de interés, que va de puta madre. Pero es que os recuerdo, ¿dónde está? Os recuerdo, vamos a buscarlo por aquí, y ahora os pongo a pantalla completa en gráficos, porque si no no vais a ver un carajo, ¿vale? Pero os recuerdo que... A ver... Dame material del bono. ¿Dónde estás? Aquí. Os recuerdo que la tasa de inflación de Estados Unidos está en el 4 y pico. 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 ¿Dónde estás? Tasa de inflación. 4,20. Flipa, ¿vale? O sea, y aún así... A ver, esto... Para que os enteréis, los que no habéis seguido un poco la película y sois novatos, pero ya sé que muchos operáis en bolsa de hace años. Gente que me sigue que lleva... Es de la old school, como digo yo, ¿vale? Que lleváis operando bolsa toda la vida por los comentarios que dejáis. Pero hay gente novata, hay gente joven que se mete en este mundo. Fijaos cómo... El pelotazo que ha metido la inflación en Estados Unidos, o sea, esa subida no es ni medio natural. Y claro, te planteo un problema muy gordo, y es... ¿Se puede producir una hiperinflación en Estados Unidos? Y si se puede producir, ¿qué tenemos que hacer? ¡Cortar el dólar ya! Y si cortamos el dólar ya, si cortamos el flujo de dólar ya, lo que nos va a pasar es que esto nos va a meter un bajón importante. Es decir, el euro dólar se te va a caer, porque el dólar se va a encarecer fuertemente contra todas las monedas si lo cortan, ¿vale? Te voy a poner pantalla completa para que se vea todo bonito y bien, ¿vale? Pero ahí está. Ahí está. Entonces, próxima frontera, el 1,23, joder, nos van a dar un guantazo con el euro dólar. Como no empieza a caer esto ya, yo estoy súper pillado, ¿vale? No te voy a mentir, estoy súper pillado. Y luego, luego uno ve lo que quiere ver, ¿vale? Y entonces yo lo que he visto es que con todas estas subidas, la semana pasada ya lo comentábamos, decíamos, cuidado, quizá pudiéramos ver cierta simetría que nos llevase a pensar, que se hace un hombro cabeza a hombro, que nos empuja a la baja la figura, ¿lo veis? No sé si aquí le puse proyección. No le llegué a poner proyección, pero se ven mis órdenes de objetivo, las tenéis ahí. Están en torno al 1,13, 1,14 y pico. ¿Lo veis? Ahí están las zonas que tenía yo objetivo. Y bueno, esto se pincha y se queda para allá, ¿vale? Y el break even lo tengo 1,18,76. Imagínate. 1,18,76 y el break even. O sea, hasta que no caiga ahí, yo no empiezo a ganar pasta. Y fíjate que aquí está, por cierto, el discrimenio habitual, ¿vale? Ya sabes que esto no es asesoramiento financiero, sino que sencillamente estoy compartiendo mi opinión y mis aventuras y experiencias en bolsa contigo, ¿vale? Hombre cabeza a hombro invertido, que me lleva 1,13, no sé, 1,14. En realidad sabes que me cagaría de miedo y el 1,15 lo soltaría todo ya. Me daría por satisfecho, me doy con un canto en los dientes y digo, ya está, 1,15 regalado. Que se quede el último céntimo otro, que yo me salgo ya de la operación. Pero yo pienso que tendría que ser bajista, que os voy a contar, si llevo diciendo lo mismo de hace meses, ¿vale? Y ahí está la tendencia en el largo plazo. Digo, ni de coña, sigo sin verlo, que vayan a sobrepasar estos niveles de golpe y porrazo aquí. O sea, tiene que haber un retroceso, no pueden sobrepasarlos de repente sin una corrección importante de mercado. Eurodólar, ¿vale? S&P 500 es un auténtico show. Fíjate, es que esto es esquizofrenia pura en la bolsa de Estados Unidos, ¿eh? Fíjate el pinchazo que meten y cómo lo recuperan, ¿vale? Hacen otro truco de magia ahí. Esto era la semana, hace dos semanas, lo sacamos. Y fijaos que antes ya hablamos de cuidado, 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 cuidado. Mantengo las mismas líneas constantemente ya hace meses, ¿vale? Ya hace un par de meses al menos. Y fíjate que bien van. Entonces, ahí tenemos, cuidado con esto porque si cae, va a pinchar y en todo caso toca este nivel y se da la vuelta. ¿Qué ha hecho? Pincha, toca ese nivel, lo pierde, llega al nivel que tenemos marcado, lo teníamos marcado de antes, ¿no? Ahí está, 4.000, no, no lo teníamos marcado, sí, 4.100 y pico ahí y aquí llega los 4.000 y pico, lo veis, pincha, cae hasta 4.000 y empiezan a recoger la caña, ¿lo veis cómo recogen aquí el carrete? Empiezan a meterle compra, 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 y cierran por encima de la línea tendencial y luego la siguiente la abren, se empieza a caer, vuelven a rellenarla, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y la levantan, ¿vale? Probablemente si trazásemos una línea que fuese, extendiese todo esto, veríais que es justo el soporte, ¿lo veis? Sería justo el soporte donde se apoyan estas dos. SP500 es un auténtico, una auténtica montaña rusa, ¿vale? Nasdaq, fíjate, Nasdaq dijimos, atención, atención, alerta, 14.000 puntos, resistencia, doble techo, quizás, no lo sé, veremos lo que pasa. Y ojo, rangos marcados, hace tres semanas, ¿eh? Tres semanas. Hace dos semanas, pues mira, sí, al final hizo doble techo, se empezó a caer, se empezó a caer y llega al 50%, y dijimos, están recogiendo ahí la vela, puede ser que empiecen a rectificar porque es el 50% del rango, ya sabéis que siempre hago pivot en el 50% del rango, y cuando me meto ya a la fecha actual, efectivamente, hizo pivot en el 50% y rebotó. Ahora, la pregunta está en, ¿y qué? ¿Qué más da que haya rebotado? Sigue teniendo una catedral ahí, 14.000 puntos de techo, y la movida está en que los vendan si se llega a 14.000, y veis como de entrada ha llegado a 13.750 y lo han vendido, lo veis, están dándole venta, ahí veis las mechas, venta, venta, ahí está, venta en esa mecha, vale, por eso lo que apunto es decir, joder, si es que si lo veo en torno a 14.000 de nuevo, le puedo meter compra y esperar a que llegue a, pues, o bien a los 13.100, 13.250, o bien a los 12.500, que está más abajo, pero que, ojo, que es un soporte de hormigón, ¿vale? Y que es además el techo del rango anterior, ¿lo veis? ¿Lo veis, ¿no? Vale, pues eso yo creo que queda bastante claro. Nasdaq visto, vamos a ver, DAX, pásame el DAX, ahí estás. Entonces, DAX, hace tres semanas dije, techo, soporte y soporte, o posibles objetivos, que llega a 16.000 prácticamente, bueno, pues puedo venderlo esperando a que corrija y se dé la vuelta hacia 15.000. ¿Que pierde los 15.000? Bueno, pues a lo mejor me llega a 14.500, ¿lo veis? Están bien definidos. La, hace dos semanas, se da la vuelta, llega a 15.000, vale, pues ha ido a 15.000, ha ido a por los 15.000. Ahí, ¿qué puedo hacer? Entrarle compra. Lo teníamos marcado hace varias semanas, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que efectivamente, al llegar a 15.000, le entra compra una vez, vuelve a caer otra vez, vuelve a caer otra vez. Esto es un acordeón, ¿eh? Esto es un acordeón, esto es un muelle, ¿lo veis? Está lateralizando el mercado y no nos gustan los muelles porque los muelles significan que no tienen ni puta idea de dónde llevarlo. Es decir, que cuando hay muelles, o sea, cuando se están formando ese tipo de rangos, lo que nos está dejando claro es que no están ganando ni los compradores ni los vendedores. Hay una batalla por decidir si el mercado es altista o bajista ahora mismo en Europa, ¿vale? Y el que gane la batalla se come la ganancia, ¿vale? Entonces, nuestra batalla, ¿en qué bando estoy yo? En el que es bajista. Creo que no hay un... Ese mercado está súper inflado, pero claro, es mear contra el viento, es orinar contra el viento. Se te entra toda la orina en la cara, ¿sabes? Se te va dando toda la cara, porque realmente como están los bancos centrales echando pólvora todo el rato para que no caiga y no termine la fiesta, pues es jodido, ¿vale? Controlarlo. Seguro que más de uno iría. ¿Te has dado un guantazo en la cara? Sí, me he dado con la palma de la mano en la cara al decirlo de mear contra el viento, pero como no estaba la webcam puesta, pues no lo has podido ver y te lo has perdido. IBEX35, fíjate que aquí, hace tres semanas, decíamos, tiene las horas contadas, tiene las horas contadas. Fíjate que tres supersoportes tiene, el gap hecho en 2020 con la pandemia y llega a los 8.800 con sus dos huevos, perdón, el IBEX35. ¿Tiene las horas contadas? ¿Se va a dar la vuelta? Pues no, te lo suben hasta 9.000 puntos. Y entonces digo yo, pero que es que tiene las horas contadas, que no puede ser que lo lleven por encima de 9.000 sin darle la vuelta. Pues sí, y se lo llevan a 9.221. O sea, esto es agónico, agónico. Ojo con la cuña que está haciendo, ¿ve? Ojo con la cuña. Entonces, aquí he puesto break even en 8.800, dices, vale, ríndete, ríndete, y ya la única posibilidad que tienes es pillarle movimientos bajistas hacia 8.800. Pues no te puedes fiar de nada. Luego, es posible que como el destino es así de cabrón, de repente, cuando ya hayas abandonado tus órdenes bajistas en el S&P 500, hay un desplomeo de mercado, de repente, al día siguiente, y no solo 8.800, que lo teníamos previsto racionalmente, sino que se vaya de repente a 4.700, yo que sé, a 4.500, y digas, madre de Dios, la que podríamos haberle sacado en el movimiento bajista a este mercado que estaba súper inflado, que se veía la legua. La deuda que acumula España durante la crisis supera el 120% de su producción interior bruto. La tasa de paro alcanza casi el 16%. ¿Dónde va el IBEX 35? ¿Dónde va? Nada, ¿eh? No hay explicación científica para esto. Bueno, pues ahí nos va. Tampoco la hay para el COVID, o sea que no hay problema. ¡Bitcoin! Hace dos semanas decíamos entre 55.000 y 60.000 le va a costar pasarlo. Le va a costar pasarlo. Joder, que sí va a costar pasarlo. Aquí volvía y empezaba a entrarle 20. Dijimos, ¿lo ves? No ha podido pasar limpiamente por encima de los 60.000. Ahí, ha llegado por encima de 55.000 y le ha empezado a vender. Ya, pero lo que no nos imaginábamos era esto. ¡Bum! Pues esto es un ejemplo igual. Podrías haber dicho, no, es que esto iba a gestar en Bitcoin. Pero claro, es que sigue subiendo, pero es que esto, no sé qué, y de repente cuando te lo tiran, te lo tiran ¿cuánto? Pues te lo han tirado casi de 60 a 30 y pico mil que ha alcanzado. O sea, me está diciendo casi un 50% de corrección que te ha podido hacer ahí. ¿Vale? Que por cierto, mantiene, fijaos, los máximos anteriores que hizo. Aquí lo veis. Por eso tenemos la limitación del rango. Y esta distancia es esta distancia. ¿Vale? Pero bueno, tampoco tenga mucha asimetría al Bitcoin, la verdad. ¡Oro! Oro sí que es alucinante lo que ha hecho, fijaos. Oro decíamos, va por los 1800, 1650 y es zona de venta porque ya los ha perdido y cuando los ha perdido no voy a engañar a nadie, es lo que dijimos, es lo que está marcado y es lo que para algo está en los gráficos, para algo me mojo y digo, voy a decir lo que realmente pienso y vamos a ponerlo aquí y que luego quede constancia. Algunos veis a veces de, no, qué crack eres, has acertado con todo, pero otras veces la cagamos. Oro, dijimos, la lógica me dice que si llega a 1800 o 1750 se dé la vuelta, se dan zonas de venta otra vez. Llegaba y decíamos, cuidado porque ahora estamos en zona de fuego, ahí sí que se puede dar la vuelta el oro. 1794, ahora sí que se puede dar la vuelta, lo dijimos hace dos semanas. ¿Qué ha hecho? Los ha taladrado, amigos, amigas, les ha metido un zambombazo al oro que se ha, fijaos cómo le costó decidirlo, ahí tenéis el nudo que hizo, ¿lo veis? Pero una vez que lo pasa, va por él. Lo que ha hecho ha sido proyectar la longitud que tenía este rango hacia arriba, entonces el objetivo puede ser que alcance, de nuevo, 1925, 1930, 1950, por cierto, porque tiene aquí techos, lo veis, claro, es en 1950, pero básicamente si veo que sube por aquí arriba también puede darle una vuelta, ¿vale? Y esto, no os engañéis, tiene una repercusión fundamental, por cierto, es el de hace dos semanas, tiene una repercusión fundamental con el mercado del dólar. Esto solamente está pasando porque el dólar está en caída libre. En cuanto la reserva feral diga, estamos acojonados con la inflación y hay que subir los tipos de interés o hay que reducir el flujo circulante de dólares y empezar a retirar el balance de la reserva feral, a liquidarlo, a empezar a vender activos. Si eso ocurriese, le va a meter un viaje al dólar y al oro, increíble. El oro cae, el dólar le saca todo el partido a tal. Pero bueno, de momento estamos, o sea, ¿quién te iba a decir que vamos a estar viendo una tasa de inflación superior al 4% de Estados Unidos y aquí no ha pasado nada, la reserva feral dice que está todo bajo control, no hay que tocar el dólar, nadie te había apostado por ese escenario pero es el que está ocurriendo, ¿vale? Petróleo, y con eso líquido ya todo me queda en el petróleo igual que siempre, el petróleo ya hemos hablado de que de 63 se iría a 70 y eso lo dijimos hace 3-4 semanas y a día de hoy lo tenemos en 68,47, o sea, yo diría misión cumplida, ¿vale? Prácticamente el objetivo ya se alcanzó hace unas semanas, o sea que ahí lo tenéis, ¿vale? Hace dos semanas a día de hoy y todavía le queda recorrido al CISTA, yo creo. Más ahora, lo hemos hablado antes en el reporte semanal con los CF cambiando la política de contabilización de... ¿cómo se llama? Como están cambiando ahora la política de cómo contabilizan los... ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.